En cuanto a la oficialización por parte del Emelec de la contratación de Juan Carlos Paredes, ¿qué es lo que se ha hablado? Sé que a lo mejor no han tenido esa oportunidad, pero ¿qué es desde tu perspectiva que va a portar este jugador de Emelec? Bueno, me acabo de enterar y bueno, es una alegría que un jugador de selección venga a Emelec y nos va a servir para de mucho, es un jugador de selección que ojalá que nos venga a apoyar tanto en lo futbolístico como en lo extrafutbolístico, seguramente va a ser de gran apoyo para nosotros. ¿Faltaba un jugador así? Obviamente siempre los jugadores que tienen esa categoría, para cualquier equipo es importante, ojalá que Juan Carlos que se incorpore ahora lo haga de la mejor manera. ¿Cuál es de lo técnico, qué aspectos de realizar de los rivales? Bueno, ellos tienen varios aspectos del juego que lo manejan muy bien y esos aspectos ellos los tienen claro, así que trataremos de neutralizarlos y poder explotar nuestras virtudes. Marcos, numéricamente parece que el equipo anda bien, pero futbolísticamente hay cosas que hay que mejorar. Obviamente que tenemos que seguir mejorando, hay cosas que tenemos que corregir y otras virtudes que tenemos que seguir mejorándolas todavía. Así que creo que de acá a la finalización de la etapa, para aspirar a jugar la final tenemos que mejorar. ¿En la parte futbolística, Marcos, ¿qué falta todavía en el eco para ir puliendo en esta segunda etapa? Tenemos que corregir ciertas cosas y tenemos que mantener durante mucho más tiempo el volumen de juego, que por ahí lo mostramos, 20 minutos, 25 minutos, por ahí tenemos mesetas y le damos lugar al otro equipo para que aproveche eso y nos lastime. Trataremos de, o vamos a tratar de corregir algunas cosas que somos conscientes que por ahí no las estamos haciendo como queremos. Lo bueno es que tenemos un gran plantel, bueno, hay buen material para trabajar. ¿Qué cosas, por ejemplo, no están haciendo bien? Bueno, lo que decía antes, que por ahí tenemos 20 minutos muy buenos y no somos regulares en el juego, cedemos la pelota, cedemos el lugar, así que trataremos de corregir esas cosas. Para la Copa Libertadores, del día lunes ya tienen su viaje, tienen primero Independiente, pero se sienten con posibilidades para clasificar. El 1 por 0 es una llave que está abierta. Sí, la llave está abierta, obviamente que creemos que vamos a clasificar, pero el partido del día sábado para nosotros es el de hoy, es el más importante. Gracias. Muchísimas gracias.